Rampam, Rampam, Rrrr, Rampam Saludos cordiales desde los estudios centrales de Sergio PST-60 HD The best sound in the world y el menos visitado of the planet Y bueno, el gran iniciador de todo este imperio, ¿no? Señores y señores Bueno, esto es un vídeo que quería haber hecho ayer, la verdad, ayer a la noche Pero como era de madrugada y demás y era demasiado tarde, pues no lo hice, ¿no? Pero ayer era el momento de hacerlo porque estaba en caliente Tiene ganas de soltarlo todo Y bueno, ahora me va a salir un poco forzado, pero bueno Vamos a ver Tema Di María ¿Qué pasó con Di María ayer? Resulta que hacen el cambio Imagino que ya lo habréis visto Cambian a Di María y mientras se va marchando hacia la banda Pues se coge los cojones Con la mano abierta De par en par Ni mira la grada siquiera Ojo al dato, ¿eh? Ni mira la grada Ni nada O sea, él se toca los huevos así Pum, se los aprieta Como hace cualquier persona normal ¿Quién no lo ha hecho? Yo lo hago continuamente Él tira para adelante Le da la mano al compañero Se toca los cojones Le choca al otro compañero Y se marcha el banquillo Tal cual Sin mirar a la grada Ni hacer ningún gesto Ni nada Pues nada Evidentemente Yo eso durante el patio Ni me doy cuenta que lo hace Y eso que me fijo en el momento Que hacen el cambio Pero ni me fijé en ese gesto Porque para mí O sea, no vi nada antinatural Total Llega a las 12 de la noche Y como era de esperar Ya se formó el jaleo, ¿no? En los programas de televisión Sobre todo en el que yo me vi Que el chiringuito Que es el nuevo punto de pelota Ayer empezaba Y bueno, estaba claro Evidente que iban a hablar de ese tema, ¿no? Porque en ese tipo de programas Solo hablan de basura O sea, no te hablan ni de los goles Ni de lo bien que es jugar Madrid Ni te emiten el resumen Ni nada Solo te hablan de mierda De si Casillas se lleva mal con no sé quién Que si Casillas chiva a la prensa no sé cuánto Que si hace la cama del entrenador Que si no sé cuánto Bah, historias así Del corazón, vamos Chanchullos del corazón Que no interesan a nadie Y hablar del Real Madrid Y de los problemas que tiene futbolísticamente Eso no lo hablan jamás Jamás lo han hablado Solo van a hablar de relaciones personales Y mariconadas Que no interesan absolutamente a nadie Total Bueno, para empezar la historia Quiero aclarar un tema Antes de todo Para que la gente lo sepa, ¿no? Porque imagino que ya lo sabréis Pero si no lo sabéis Os lo explico yo Que estoy enterando el tema Porque leo, escucho De todas partes Y luego me hago yo mi idea Al señor Di María Este verano Se lo quisieron cargar O sea Florentino lo quería largar Porque quería fichar a Gareth Bale Que juega en la misma posición Y evidentemente Y evidentemente sobraba Di María Para el presidente ¿Qué pasó? Que Di María no se quiso mover Incluso Cristiano Ronaldo Intercedió para que no lo vendiesen Total ¿Qué tuvo que suceder? Pues que Vino Bale Que costó 100 millonazos Y había que recaudar dinero ¿De dónde se recaudó dinero? De señor Mesut Ozil Como Di María no se quiso ir Pues el que más puso voluntad para irse Gracias al padre de Ozil Pues Ozil a la puta calle Pero verdaderamente quería encargarse a Di María Y bueno Desde entonces Pues la prensa ha ido A machaque con Di María A muerte A muerte Sin parar Que se está jugando mal Que si se quiere ir O sea Desde el verano No paro a repetir Que él no se quería marchar Y ahora de repente Estamos A diciembre O en noviembre ya Empezaron a decir Que se quería marchar A cuento de nada Y han empezado a meter mierda A sacos Que si quieren más dinero Que si se quieren marchar Bla 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 Bueno Ese es el tema Para que os vayáis adentrando en el tema ¿Qué sucedió? El día que presentaban a Bale Pues que al señor Florentino Le gritaban No vendas a Ozil No vendas a Ozil ¿Y qué hizo Florentino? Silenciar a la gente O sea Lo nunca ha visto Mandar callar a la gente Para que no Dijeron su opinión Ya sabemos que En el Real Madrid Se vive en una dictadura ¿Por qué? ¿Cuántos años llevan ya Sin haber elecciones? El presidente Ha puesto unas condiciones Para la presidencia Para que no se pueda presentar Ni Cristo O sea Tienes que tener Un montón de años De socio Creo que son 20 Y luego avalar No sé si Creo que era un 15% Del presupuesto O sea Una mega Ultramillonada Para poder presentarte Como candidato Eso ya de primeras Y en los tiempos De hoy en día La verdad Pocos multimillonarios Con 20 años de socio Hay en el Real Madrid Así que Pues nada Lo que vemos Continuamente En cada selección Es que sale Florentino Porque nadie más Se presenta O sea Esto es una auténtica Dictadura Y más Si la gente Apoya a Florentino Que Aunque se presentara La gente Se presentara Otro personajillo O otro candidato Seguiría votando A Florentino Porque la gente Está ciega Pero bueno En ese tema No quiero entrar La cuestión Que me estoy ligando ya Se toca el paquete Sin mirar a la grada Y la gente ya La prensa ya Con los manipuladores Que son Ya interpretan Que están Que Di María Está ofendiendo A la grada A la afición Yo no he visto En mi vida Personalmente Que un jugador Mande un mensaje A la afición Andando tan normal Sin mirar A la propia grada Siempre que ha habido Algún gesto a la grada Es mirando a la grada La manda a silenciar Le pones el oído Le haces así Como hizo Capello En su día Pero Ir caminando Rascarse los huevos Y Chocarte la mano Con el compañero Y irte al banquillo Yo no sé Que ve la gente ahí Bueno, sí Veo que quieren Meter mierda Para que el día Que el señor Florentino Se quiera cargar A Di María Que lo quiere vender Pues la gente Que vaya a las presentaciones No le diga No vendas a Di María No vendas a Di María Y no tenga que silenciar Al público de nuevo Si meten mierda Sobre Di María La gente Como es corta de coco Le coge manía Y ya verás Que ahora mismo Haces una encuesta De Venderías a Di María Seguro que te sale El 90% Que lo vendería La gente es muy fácil De manipular La verdad La gente Como los periodistas Saben que la gente No tiene coco No tiene cerebro No le da A la sesera Pues Contra más inútiles sean Más fáciles son de manipular La gente no sabe pensar Por sí misma Y todo lo que escuchan En televisión Se lo creen Aunque ni siquiera Hayan visto las imágenes O intenten comprender Pero bueno Ahora mismo Si Florentino Quisiera vender a Di María Aunque fuera por 2 euros La gente No se lo reprocharía Ya han echado Toda la mirada Encima de él Ayer salió Di María Hablando No sé en qué radio No sé si fuera En una radio argentina Diciendo que él No había hecho ese gesto Para ofender a nadie Ni iba para el público Ni nada Que tenía a su propia familia En el palco Y que jamás haría Eso Teniendo a su familia Y sus hijos Ahí En el palco Pero nada Los periodistas Diciendo no No me lo creo Es mentira O sea Tildándole Aparte de ser De hacer gestos Ocenos contra la grada Le llaman mentiroso O sea Vamos a por él A cuchillo Y vamos a escuchar He preparado unos audios Para que vea la gente O sea Los periodistas El poder que se creen Que tienen Que seguramente lo tengan Porque como Con el poder de manipulación Que tienen Seguro que tienen ese poder Pero vamos a escuchar Estos cortes Señores Pongan el oído Y escuchan los cortes De lo que dicen Estos periodistas Del chiringuito Sobre Di María Sin perdón Y a la grada Hace tres horas Que espero Que Di María Este fuera del reloj Pues si no Que busca Di María Claro Pues que le echen Lo que está buscando Di María Es Oye Pues que le echen El presidente Quiere seguir La línea Bernabéu Bernabéu Lo habría echado Bernabéu Yo no sé lo que haría Bernabéu Que yo ni le conocí Adiós Di María Adiós Mi titular Adiós Di María Adiós Para mí está clarísimo Una ofensa al madridismo Una falta de respeto Y el castigo es la grada Y lo que más le va a doler A este jugador Es eso Estar en la grada No poder jugar Y no llegar al final Aquí no hay más castigo Para mí Sinceramente Aquí no hay más castigo Para este señor Porque lo que ha hecho Me parece gravísimo Su público No hay más castigo Que hacerle lo peor Que le puede ser Que no juegue Que no juegue en seis meses Y que el señor Y que el señor sabe Y al del mundial Haga lo que quiera Luego con esto Pero ese es el castigo Porque me parece Tomás Tomás Me parece gravísimo Bueno Habéis podido escuchar Frases como Que se vaya a la grada Que lo echen a la puta calle Que lo vendan O que lo dejen castigado Seis meses en la grada Para que se pierda el mundial Que se joda Y se pierda el mundial Esta es la prensa De hoy en día Señoras y señores Que se cree con poder Para decir O decidir Lo que tiene que hacer El Real Madrid Con sus propios jugadores Basándose En una interpretación De un gesto Que ellos quieren interpretarlo así Porque les sale de los cojones Yo por ejemplo Lo interpreto de otra manera Veo que se rasca los huevos Como me los rasco yo En cualquier momento Y punto Ni mira la grada Ni veo que haga un gesto La grada Ni nada Lo que decía yo ayer en Twitter Que le pongan Una cámara de seguimiento A Di María Durante los 90 minutos De partido A ver si se ha rascado los huevos Alguna vez durante el partido O no se los ha rascado O era la primera vez Que se los rascaba En el momento del cambio Quiero ver esas imágenes Y si me demuestran Que es la primera vez Que se los rasca Pues mira Te doy la razón Pero yo Hasta que no me lo prueben No lo reconoceré Para mi se rascó los huevos Como se los rasca cualquiera Ahora Si quieren meter mierda Contra Di María Lo han conseguido Lo van a meter Si quieren Lo van a vender Si lo quieren vender En enero Que lo venda El Real Madrid Perderá un jugador Impresionante Y muy importante Y bueno Aquí el que sale Perdiendo es el Real Madrid Una vez más No sé si la orden La da Florentino Si hay algún otro interés De por medio Pero me da igual La gente Si se quiere sentir O sea Si quiere creer Lo que dice la prensa Pues nada Que lo crea Primero Lo que yo haría Lo que yo recomiendo Hacer a la gente Es que mire las imágenes Que le dé un poco al coco Y que piense por sí misma Que no se deje influenciar Por lo que dicen los demás Como hago yo Yo miro Opino Sobre lo que yo veo No de lo que me dicen Ni lo que me cuentan Ni lo que me dice la prensa En fin Por cierto Ayer en ese programa El extinto punto pelota Que ahora se llama el chiringuito Pues Aparte de no poner Ni un resumen del Real Madrid Ni de hablar del juego del Real Madrid Ni del partidazo que hizo Gesé por ejemplo Pues Debo decir que Gesé El año pasado O sea Hace unos meses A Gesé En ese mismo programa El señor presentador De ese programa Pedrerol Estaban diciendo Lo mismo que Condi María Que lo tenían que largar Y echar a la puta calle El motivo Porque había salido En el marca Diciendo Unas declaraciones Sobre que Mourinho No confiaba en la cantera Pues nada Eso ya es motivo Les dio motivos A ellos Porque ellos se creen Los dioses Que tienen derecho A elegir El futuro del Real Madrid Luego dicen Que la prensa Quiere manejar al club Pues sí Parece ser que sí Pero esa es la prensa Curiosamente Muy florentinista Curiosamente Pues eso Decían que Gesé Se tenía que ir a la puta calle Por haber hecho Esas declaraciones Y faltarle el respeto Al entrenador Que en ningún momento Se lo faltó Solo dijo Que Mourinho No confiaba en la cantera Y era cierto Pues nada Ahora tenemos al Gesé Que los pocos minutos Que le dan al pobre Pues es un auténtico Torbeñino El mejor jugador del equipo Después de Cristiano Ronaldo Y cada vez que sale Pues Es una máquina O sea Deberían darle más minutos Pero bueno Poco a poco Todo se andará En fin Quería dar mi opinión Sobre este tema Me he alargado demasiado Creo yo Pero bueno No sé qué opinaréis vosotros Imagino que tiraréis De la línea oficialista De lo que dice la prensa Que es muy fácil decir Lo que dice la prensa Porque te comen tanto la cabeza Que al final Te lo acabas creyendo Vivimos en el país De los manipuladores Donde toda la prensa Está comprada Toda la prensa Está manejada Y Las cosas nunca las dicen Porque sí Todo tiene un porqué Señores y señores En fin Un saludo Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!